Con esta investigación se pudo concluir que la cascarilla de arroz constituye un material absorbente muy potencial, muy adecuado para el tratamiento de este tipo de efluentes coloreados. En el caso particular, como te decía, evaluamos el azul de metileno, se encuentra una capacidad de remoción superior al 95%, que es bastante elevada. Tiene las ventajas de ser eficiente, económica, también ambientalmente favorable, en el sentido que el material usualmente es considerado como un subproducto que no tiene mayor utilidad. Este proceso te remueve de forma completa tu molécula, porque hay otras metodologías de tratamiento que, por ejemplo, irradian la molécula, entonces el color sí desaparece en el efluente, pero eso no quiere decir que el agua realmente esté descontaminada. La afectación general de estos colorantes descargados sobre las aguas es que inicialmente deterioran el entorno de donde se descargan, pero lo más dramático es que disminuye muchísimo el proceso tanto de fotosíntesis como de fotólisis. Debido a que se disminuye la incidencia o el paso de la radiación solar, la afectación también más grande va a ser sobre las especies, digamos, ciertas especies no de peces, pues, pero sino otras especies vivientes, ¿cierto? Y también se dejarían de producir ciertos elementos, ciertos gases, entonces, obviamente, pues, va a haber una afectación sobre el clima, sobre la temperatura, y cuando digo sobre el clima, pues, también estoy hablando de mi ciclo de lluvias y demás. Con esta investigación se podrán diseñar plantas de tratamiento que logran revertir los daños ocasionados por las industrias contaminantes de los ríos. ¡Gracias!